Esta pista, ¿no? Le trae muy buenos recuerdos, ¿no? Sí, en esta pista en la que nos encontramos esta mañana, pues yo estoy trabajando con mis atletas para los próximos compromisos, pero pues obviamente en esta pista yo entrené muchos kilómetros, muchos años, y es un espacio que forma parte de mi vida, de alguna manera, ¿no? Por supuesto, profe. Lo venía pensando, ¿no? De esa manera que usted cumplió el sueño olímpico como atleta, ¿no? Lo cumplió, llegó a lo máximo que se puede llegar, y ahora en esta faceta es tratar de cumplir un nuevo sueño olímpico a través de otras personas, ¿no? Así es, así es. De transmitir, la función de entrenador no solamente es transmitir conocimiento, sino impulsar el desarrollo de nuevos atletas. Y obviamente la experiencia cuenta mucho, la preparación que se tenga para poder trabajar con jóvenes. Y en este momento, pues yo estoy trabajando con seleccionados nacionales, con atletas que ya han estado en Juegos Olímpicos, que ya han estado en campeonatos mundiales, y que se están preparando para los compromisos de este año. Ellos están calificados para los Juegos Centroamericanos, pero también para campeonato mundial y para Juegos Panamericanos. Y obviamente nuestra meta, nuestra meta más elevada, pues es los Juegos Olímpicos de París en el próximo año. Era lo que le iba a comentar a usted, aquí tengo escrita en mi libretita la palabra experiencia, ¿no? Yo creo que cuenta muchísimo. Y también, pues bueno, los atletas, ¿no? Esa confianza que tienen de que lo que usted les dice de cómo abordar el proceso, todos esos secretos, ¿no?, que tienen los atletas, pues bueno, usted los tiene muy marcados. Sí, enseñar no es una tarea sencilla, y obviamente que se requiere preparación. Esto no es cualquier cosa, es un trabajo serio, muy serio. Se trabaja con los mejores años de la vida de una persona, su juventud, sus sueños, sus aspiraciones, y uno tiene que ser muy serio, muy responsable, y en ese marco de responsabilidad estar preparado, estar preparado. Si a todo eso se le suma que uno lo vivió y tuvo la experiencia personal de todo ese camino para llegar a lo más alto, pues obviamente que sí, sí es un factor mucho, muy importante y a veces determinante. Claro, hablaba, ¿no?, de que trabaja con los sueños de una persona. Muchas veces el deporte aquí en México no es sencillo, ¿no? Hay muchos factores, ¿no?, que influyen. Usted en su carrera fue muy resiliente, ¿no?, siempre a todo eso, siempre, pues bueno, siempre se mantuvo arriba, pero al final de su carrera es cuando llega a la consolidación absoluta, ¿no? ¿Cómo transmite usted a los atletas, no?, de que tal vez, pues bueno, ellos quisieran ganar medalla en todos los eventos, ¿no?, pero no siempre se puede, ¿no? No siempre se puede y no es un camino sencillo. Yo tuve la fortuna de transitar, como decimos, desde la A a la Z. ¿Por qué? Porque empecé como atleta juvenil y fui ganando campeonatos juveniles, campeonatos nacionales a categoría mayor. Después, obviamente, tuve cuatro participaciones en Juegos Olímpicos, pero pude ganar también campeonatos centroamericanos, campeonatos panamericanos, todos los Juegos Continentales y luego campeonatos mundiales y al final ganar medallas olímpicas. Entonces hice toda una trayectoria cumpliendo todas las metas que un atleta se puede plantear en su carrera deportiva. Entonces eso me dejó muy satisfecho, por supuesto, porque fue una carrera de 18 años entregado, trabajando muy seriamente, pero logré todo lo que se podía lograr y de eso me siento muy contento y satisfecho. Pero todo eso, todos esos 18 años de experiencia, de conocimiento, de preparación, porque hay que estudiar, no es nada más porque lo hayas vivido, no hay que estudiar. Y finalmente, pues ahora me desempeño en este momento, porque yo tengo dos profesiones, tengo una profesión como licenciado en Administración del Deporte y tengo también una licenciatura en Ciencias del Ejercicio. Entonces, pues finalmente puedo, cuando no estoy en una área, estoy en otra área, ¿no? Pero ahora estoy enfocado en un proyecto para los Juegos Olímpicos de París, trabajando con un grupo de muchachos que están muy comprometidos, unos tienen más posibilidades que otros, pero al final de cuentas lo que importa es que se trabaje seriamente. Y en eso estamos. Y hemos avanzado mucho. Y repito, vamos a estar en Juegos Centroamericanos, vamos a estar en Juegos Panamericanos, vamos a estar en Campeonato Mundial este año y por supuesto vamos a estar también en Juegos Olímpicos de París. Claro, profe, justamente yo le iba a preguntar sobre esas facetas, usted fue deportista, también ha dirigido en su momento el deporte aquí en México, en las facetas como directivo, y ahora como entrenador. Yo sé que cada una se disfruta de diferente manera, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál le ha dado más plenitud hasta el momento? O cada una de diferente manera. Las diferentes responsabilidades que he asumido me llenan de satisfacción, porque todas son en el ámbito del deporte. Pero la verdad, en este momento yo lo estoy viviendo intensamente, porque siempre que el día a día, pues recuerdo mucho como lo trabajé antes de Los Ángeles, antes de un compromiso tan grande como un Campeonato Mundial, unos Juegos Olímpicos. Pero, pues es como todas las cosas, hay que hacerlas con mucha pasión, con mucha entrega, y más que nada lo estoy haciendo por eso. Con mucha entrega, con mucha pasión, sé que podemos lograr algo, y en eso estamos, en eso estamos convencidos de que podemos lograr algo. Me gusta mucho eso que usted menciona, ¿no? Porque siempre que termina unos Juegos Olímpicos, pues bueno, ya sabe cómo somos la prensa, ¿no? Sí, todas esas facetas las he vivido. He vivido situaciones de gloria y también de resultados muy adversos, y conozco cómo es la reacción de nuestro entorno. Pero bueno, uno tiene que enfocarse en su lucha sin tregua por lograr lo que quiere, y eso es lo que se hace, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, podemos vislumbrar ese trabajo de la marcha, ¿no? Yo platiqué con usted hace unos meses, ahí para el tema de la marcha, y usted me decía que era importante encontrar un proyecto, encontrar un proyecto, y pues bueno, qué mejor, creo que qué mejor que se pueda tener que un entrenador que sabe, como usted, unas instalaciones como estas, y atletas comprometidos, ¿no? Creo que el proyecto ahí avanza, ¿no? El proyecto va avanzando paso a paso, y gradualmente vamos integrando todos esos factores que son fundamentales para alcanzar un trabajo de calidad. Hay factores muy importantes, por ejemplo, tener una buena alimentación, la asistencia médica para el seguimiento técnico deportivo, para la prevención y tratamiento de lesiones, todos estos factores son sumamente importantes, el cumplir con el programa así, muy estrictamente, y para eso se requiere, bueno, pues que, si tenemos que entrenar en lugares fuera de la Ciudad de México, bueno, pues hay que cumplir con eso, pero para eso se requiere transporte, son gastos, son unos sin números, se requiere cumplir con los compromisos de competencias, sobre todo aquellas que son de carácter selectivo, entonces implica apoyos alrededor de un proyecto, pero los vamos resolviendo, y el proyecto sigue avanzando, y vamos en ascenso muy significativamente, entonces lo decía en aquella ocasión, es importante tener un proyecto, si no se tiene un proyecto, pues va uno a ver qué se le ocurre el día siguiente. Claro, y bueno, para terminar esta parte del entrenamiento y todo, ¿cómo es un día aquí con el profesor Raúl González? ¿Cómo es? ¿Qué hacen los atletas? Bueno, nosotros entrenamos aquí en la pista del Centro Olímpico, tres veces a la semana, el resto lo hacemos fuera de la ciudad, o en algunos lugares fuera del Centro Olímpico, por ejemplo, el sábado nosotros tenemos entrenamiento, allá en las carreteras del Centro Ceremonial Otomí, es un trabajo de altura, y el día de mañana en el Parque Bicentenario, o sea, son diferentes lugares, pero sin duda, nuestros entrenamientos arrancan a las seis y media de la mañana, a esa hora de cierre, invariablemente, y luego por la tarde tenemos una segunda sesión, a las de cuatro a seis de la tarde. Qué padre, profe, y bueno, hablábamos antes de la entrevista, la decisión de la World Athletics, ¿no? ¿Cómo lo toma usted? La verdad, estamos enfadados, molestos, primero porque se han venido tomando una serie de decisiones en torno, primero a la prueba de 50 kilómetros, y luego a la prueba de 35, que se había dejado, que se había cambiado de 50 a 35. Todo esto afecta a más del 50% de los atletas que practican la marcha en el mundo, en el mundo, y lo que las decisiones que han tomado no son, desde el punto de vista de los que hemos estado en la marcha muchos años, son solo ocurrencias de gente que no sabe a fondo lo que significa la marcha, ni la cantidad de gente que lo practica en el mundo, y no hablo nada más de atletas de alto rendimiento, de la cantidad de gente que practica, que camina todos los días en los parques, en los lugares donde a veces, pues en un primer nivel por salud, por salud, por sentirse bien, pero fundamentalmente es tan popular y es tan importante, como trotar en la calle o en los parques. Creo que están subestimando el valor de la marcha en las personas y en general en el mundo. Vuelvo a repetirlo, estamos muy molestos con eso, nos perjudica enormemente, nos perjudica, y ojalá reflexionen y regresen a lo que teníamos anteriormente, porque la prueba de 20 es muy diferente a la prueba de 50 kilómetros. La prueba de 50 kilómetros es puramente resistencia, y la prueba de 20 kilómetros es resistencia de la velocidad. Entonces, son pruebas distintas. Es otro concepto. Hay atletas muy enfocados y especializados en 20 kilómetros, que no se desarrollan o no tienen resultados en 50 kilómetros, son totalmente diferentes pruebas. Sin embargo, ha habido atletas, yo soy uno de esos casos, que nos empeñamos por años, para tener resultados en las dos distancias, y lo obtuvimos, pero son atletas muy contados en el mundo. Claro. La mayoría de los atletas se especializa en 20 y en 50. Ahora, con la eliminación de los 50, lo que hicieron fue que un mayor número de atletas de 20 kilómetros invadieran la prueba de 35. Pero no son atletas de 50 kilómetros, no son atletas de resistencia, son de la velocidad. Claro. Entonces, y ahora con estos cambios para los 35, pues realmente, desde nuestro punto de vista, de los que hemos estado tantos años en la marcha, nos da la impresión que lo que quieren es acabar con la marcha. Nos sentimos muy, la verdad, muy lastimados, muy ofendidos, porque, lo repito, nos da la impresión que son decisiones tomadas por ocurrencia, por personas que no conocen verdaderamente la marcha en el mundo. Claro, profe. Su equipo, en ese sentido, José Luis, doctor Alejandro Ortega, ellos están muy enfocados ya en esa prueba de resistencia, como mencionas. Sí, y ellos han participado en 35, por supuesto, igual que José Leiber, pero ahora nos vamos a enfocar a 20 kilómetros, porque queremos participar también en el campeonato mundial en 20 kilómetros. Claro. Queremos participar en los, tenemos el compromiso de los Juegos Panamericanos, con estos cambios que han hecho, o que están por hacer, de acuerdo al programa olímpico, y también tenemos que enfocarnos a 20 kilómetros, ¿por qué? Porque en los Juegos Olímpicos ya dijeron que no va a haber 35. Claro. Entonces, esa decisión de hacer las pruebas de relevos, la verdad, es una ofensa para la distancia de maratón, y para los que corren maratón, es una ofensa. Para la marcha es peor, la marcha no se compite por relevos. Sí, y menos que a estas alturas, ni siquiera han definido claramente, bajo qué criterio se va a competir. Claro. No, no, sí, sí, sí. O sea, nos sentimos realmente muy, 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 muy lastimados, y, y, y no estamos de acuerdo, sinceramente. Eh, como lo menciona, no, no se sabe, bueno, lo más seguro es que no haya esos 35 kilómetros en, en, en París, están, representan una desventaja que lo hayan dicho a un año, prácticamente, de los juegos, es una desventaja, la marcha no se hace de la noche a la mañana, ni de un año para otro, la marcha son años, mis atletas, todos tienen más de 15 años en la marcha, más de 15 años trabajando en la marcha, entonces, no, no, no se puede jugar con esto, pero no hablo solamente de mis atletas, todos los atletas en el mundo, para llegar a un nivel de alto rendimiento, para llegar a un nivel olímpico, panamericano, necesita más de 15 años, no se puede jugar con esto. Alejandra, bueno, platícanos, ¿no?, este tema de la World Athletics, ¿cómo, cómo lo tomas tú, ¿no?, en, pues a, a poco más de un año de los juegos olímpicos, pues bueno, complica, ¿no?, el panorama, sí, bueno, es triste, es lamentable la, la decisión que está tomando la World Athletics, con la prueba de la marcha de los 35 kilómetros, pues que la quieren hacer ahora un maratón, y pues la verdad es una falta de respeto, no nada más para la caminata a nivel nacional, sino también, pues la marcha a nivel mundial, está afectando a todos los marchadores, que estamos en este camino del, del olimpismo, de, de estar en unos juegos olímpicos, y la verdad, es triste, es lamentable, y pues, esperemos que, pues las autoridades correspondientes, pues tengan un poquito más de conciencia y consideración con la marcha, y pues que hagan algo, y que se haga un movimiento para que esto pueda cambiar, y pues se siga teniendo la prueba de 35 kilómetros femenil y varonil. Claro, porque tú ya estás muy enfocada, ¿no? Perfilada a esos 35, ¿no? Sí, la verdad es que, pues, es desilusionante, y es desmotivante, pues, escuchar este tipo de, de definiciones que quiere tener la World Athletics, porque pues realmente, pues la verdad, nos trunca un poco el trabajo que se venía haciendo, y pues a menos de un año y medio, están cambiando todo, están haciendo, pues que realmente esto funcione como ellos quieren, y pues la verdad, están dejando a un lado el olimpismo a nivel mundial. Y los sueños, ¿no? Y los sueños de todos los atletas, no nada más de México, sino de todo el mundo, ¿no? Que realmente están rompiendo con eso, y pues se acorta el número de participantes para este tipo de pruebas.